Hola, bienvenidos a un video más. En el video del día de hoy voy a abrir y voy a probar. Vamos a ver qué tal funcionan estos audífonos que compré en esta tienda que está de súper moda, que se llama Miniso. Estos audífonos, aquí dice que son unos audífonos contra salpicaduras de agua. Obviamente los quiero para poder hacer ejercicio y donde los compré pues me los recomendaron mucho. De hecho me dijeron que tengo garantía de 90 días. Eso ya lo voy a revisar a detalle, pero me dijeron que tenía garantía de 90 días a partir del día de la compra, siempre y cuando conservara la cajita y el ticket de compra. Así que los voy a conservar para poder hacer válida la garantía en caso de ser necesario. Costo, me costaron en pesos mexicanos 359 pesos mexicanos. Y ahora los voy a abrir. Tengo aquí mi teléfono porque voy a vincularlos y voy a ver qué tan rápido se vinculan o qué tan fácil o qué tan difícil es. Voy a abrirlos, voy a quitar el sello. Algo que me encantó es esto, que viene ya con un cargador, un cablecito tipo C. Ya esto no lo voy a usar, lo voy a usar de mi cargador. Aquí está, pero es entrada tipo C. Y eso me gustó muchísimo. Y lo sencillo, se sienten bastante sencillos. Eso ya los había visto, hay unos exhibidos. Y aquí está, se sienten, la verdad es que se sienten bastante sencillos. No frágiles, porque aunque se siente bastante flexible este plástico, sí se ve como estos plásticos que son como muy maleables, muy moldeables, que no importa cómo se muevan, cómo le hagan, se pueden acoplar o se pueden seguir moviendo. De este lado, viene obviamente aquí mi niso y el audífono. De este lado también mi niso y el otro audífono. Y aquí abajo viene con un botón. Este es el botón de encendido y aquí, quiero suponer que es el centro de carga. Aquí está, por aquí se van a cargar los audífonos. Así, yo tomo mi cargador y los pongo a cargar. Muy bien, ya cargó un poco, tampoco lo quiero al 100, nada más es para hacer la prueba. Y lo que voy a hacer es conectarlo. No sé cómo se conecta, voy a dejar presionado este botón a ver qué pasa. No tienen, ahí está el LED, ya empezó a parpadear. Aquí tenemos un LED que empezó a parpadear. Voy a encender el Bluetooth. Y vamos a esperar. Aquí está, aparece como mi niso Q11. Lo voy a presionar. Vincular. Y hasta acá se escuchó, ya se vincularon. Ya están vinculados, listo. Ahora la prueba de fuego. Voy a poner algo, a ver si se escucha aquí el sonido. Pero después voy a hacer la prueba colocándomelos yo, poniéndomelos, a ver qué tal. Ok, ahora voy a colocarlos. Me gusta mucho el diseño. Son un tipo de audífonos distintos. De hecho, la caja dice auriculares deportivos abiertos. Aquí lo dicen, auriculares deportivos abiertos. Significa que son estos audífonos al estilo de unos audífonos que se están poniendo muy de moda. Que son como a través de las ondas. Te lo transmiten, el sonido que se escucha bastante bien. Y no tienes que colocarlo en tu oído. Para que no sientas ahí el audífono que te esté lastimando. Quiero suponer que son así. Y me gusta que cuando me canse, los puedo quitar y los dejo así. Ahora, son muy fáciles de colocar. Lo único que tengo que hacer es esto. O sea, no tienen que entrar en mi oído. Si nos damos cuenta, no tienen que entrar en el oído. Ahí ya están colocados. Ahí ya están colocados. Así de fácil. Y ahora vamos a ver el sonido. Oh. Con un toque en el botón de encendido se pone pausa. Con un toque lo vuelvo nuevamente a activar. Y quiero suponer que para las llamadas es lo mismo. Con un toquecito respondemos la llamada. A ver, a ver, a ver. Cosas importantes. Obviamente el sonido no es el mejor. Porque no tengo el audífono dentro. Y no puedo sentir esa experiencia de poder tener todos los sonidos separados. Y darle obviamente una sensación increíble al sonido. Como normalmente con unos audífonos tradicionales. Pero recordar que estos audífonos son deportivos. Estos audífonos son deportivos. Al momento de estar corriendo. Aquí por ejemplo. Puedo hacer esto. Para ver si no salen volando. Voy a agitar la cabeza. Es maravilloso. Es maravilloso. Ya me mareé. Y aquí siguen. Sin problema. Son unos audífonos deportivos. Para yo poder correr. Y que no les pase nada con el sudor. Y que aparte tenga buen sonido. La verdad es que me gustaron. Más de lo que yo esperaba. Ahí los enciendamente. No son para nada estorbosos. No son para nada molestos. No se siente que los traiga puestos. Se siente bastante genial. No me molestan en absoluto. Y no me presionan porque son flexibles. Están bastante geniales. Mucho mejores de lo que yo esperaba. De verdad. Ahora falta obviamente el usarlos en el día a día. En el gimnasio. Para ver si no se descomponen muy rápido. Pero la verdad es que me gustaron. Más de lo que yo esperaba. Los compré en Miniso. En 359 pesos. Y la verdad es que me encantaron. Ya no voy a batallar con estos. Porque tanto para el empaque. Colocarlos. Etcétera. Cargarlos. Porque tengo que buscar un cargador V8. Que ya no tengo. Y estos tienen la misma entrada de mi celular. Bastante geniales. Me encantaron. Y creo que van a ser parte fundamental para mi ejercicio del día a día. Me gustaron mucho. Espero que este video les haya servido. Y nos vemos en el próximo.